¿Cachai? Que antes cuando caché que cachabais el Undercover Brother, ¿vos viste esa película? ¿Undercover Brother? Yo la vi cuando yo recién me fui a Canadá, yo trabajaba ahí en las bodegas culiadas donde manejaba la grúa. Y habían unos guanes que eran los temporales que llegaban así siempre, cambiaban esos culiados. Y había uno que trabajaba ahí que era un negro culiado, no me acuerdo cómo se llama. Entonces estuvo como harto tiempo, ¿cachai? Y él me decía que él quería como engrupirse a una mina que era colombiana, ¿cachai? Entonces que yo le enseñara guay en español, ¿cachai? Y yo le dije, ah, ya, pues, no sé, ¿cachai? Entonces igual me decía así como, how can I say you have beautiful legs, ¿cachai? Y yo así como, puta, ¿le querís decir eso en realidad, cachai? Ya, ya, me decía así, quizás qué bolada de mina era, ¿verdad? Esas guanas que respondían como esos estímulos culiados altamente sexuales, ¿cachai? Ya, entonces yo le decía así, puta, tenis las meas piernas, sí. Lorea los terribles tutos. No, entonces yo le dije así como, ¿cachai? No, tenis bonitas, tienes bonitas piernas. Ok, tienes bonitas piernas. Y, ¿cómo digo? I like your ass, ¿cachai? Y yo así como, guay, ¿por qué le voy a decir eso, un negro culiado? ¿Cachai? No, no, pero cómo, puta, me gusta tu culo. Qué bonitas piernas, me gusta tu culo. Me decía así el culiado, le digo, mira, para que sepáis, es terrible, mala idea. Si es que pensáis era decirle a esa weá. No, 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 me decía así, yo sé cómo tirarla así para que no suene tan para corneta. No sé, le irá a tirar como talla. Claro. Y yo le dije, oye, ¿esta mina cómo es? Me dijo, ah, me dijo, you want to undercover brother me? Sí, como quería ver que undercover brother es la película como de un negro culiado, que es como en pie, se cree, esto es posible. Entonces dijo, como que yo le quería así como arrebatar a la mina, se cree, ah, sí, concha tu madre. Le dije, no, sí, por curiosidad, sí, curiosidad, undercover brother motherfucker. Era muy chistoso ese culiado, después se lo llevaron preso. Y lo pillaron robando. No, era muy gracioso ese culiado, weón. Era muy simpático el weón. Me acuerdo que decía, otro weón con el que trabajé, que sabís que yo los recuerdos son como todos muy similares. Había otro, yo trabajaba así como lavando los platos en una weá, en un bar. Yo te había contado que yo iba, no solamente lavaba los platos, pero iba como a tapar hoyos, ¿cachai? Así como, faltó el runner, ya voy yo, ¿cachai? Faltó el lavalosa, ya voy yo, ¿cachai? Era una pega que me quedaba como a la vuelta de la casa. Ahí mismo, weón. Y pagaba bien así como por el día, esos días que no tenía para trabajar, era como ya, ¿por qué no, weón? Además era un bar, después podiste tomar con los gringos culiados. Sí, weón. Y había ahí un negro culiado, no, ¿cómo se llama? Así como Reggie. Sí, tengo el mejor nombre del negro. Right, right. Claro. Y la mina así, la charonda. Y me acuerdo que el culiado también era así como jugoso el culiado y tiraba para la talla, caliente el culiado. Entonces había unas gringas ricas igual, pues que trabajaban ahí, garzones, ¿cachai? Y siempre las garzonas son como en cachar. Sí, weón. Y la weona, me acuerdo que en una le dice así como a este loco, oye, ¿me podís preparar un café, cachai? Así, ¿es pa' ti? Sí. Y igual le dijo así, I guess you take your coffee just like you take your men, right? Black. Igual como tú estás el hombre, ¿sabes? Y la weona lo miró así como, no. Puta, lo que fue, la weona la talla. Yo le habría dado un beso por esa pura talla. O sea, te lo ganaste el culiado. Ahí está. Bueno, era simpático ese culiado. Después se lo llevaron por narcotráfico. También. Por prostitución. Se robaban los vasos ahí. Los ceniceros, el bar.